¿Qué hubo les paisanos? Los saluda su amigo Alberto Figueroa, mejor conocido como Beto Mora. Déjenme contarles que soy del Meritito, Michoacán y tengo 25 años viviendo aquí en San José, California. Quiero hacerle una pregunta aquí a mi amigazo Pepe Garza. A la orden. Una ilusión que tengo de conocer a una persona. Ah, y que usted es poderoso. Quiero que usted me ayude. Le tengo que preguntar a qué persona. Yo dije, van a querer mandar rematar a alguien. Cuéntenos, cuéntenos. Ese es por Vicente, ¿verdad? Ese es mero. Mi ídolo en la música es el señorón Don Vicente Fernández porque de chiquillo miré la película El Arracadas y me dije, quiero ser como él. Nos vamos a divertir un poco. Y no por nada me dejé crecer estas hermosas patillas. Yo vine a Tengo Talento, Mucho Talento porque todo el tiempo miro el show y me dije, un día voy a estar triunfando en este escenario. Y no por nada me dejé crecer estas hermosas patillas. Cariñito a donde te hallas, con quien te andarás paseando. Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando. Vengo de tierras lejanas nomás por si preguntando. Caminos de Michoacán y pueblos que voy tratando. Si saben en dónde está, ¿por qué me la están negando? Dígale que ando en Zaguayo y voy para Ciudad de Hidalgo. Le voy a decir, ahí le va, espérese. No le marque ahorita. Don Cheto. Ahí va, Vicente Fernández. Señores, quiero hablar con Vicente Fernández y en este momento... Quiero enseñarles una foto de Vicente Fernández. Él es, sí es él, ¿verdad? Hablen con él, digan. ¡Va a ser ridículo, Don Cheto! Pero... Ay, pensó que era videollamada. ¡Ya déjelo en paz! Don Cheto, nada más sabe quién es Vicente Fernández. Yo tengo el teléfono del asistente de Vicente Fernández, pero quien tiene el teléfono de Vicente... ¡Es a Navarra! Espérame, no. Amigo Mario. Mira, te voy a decir, Mario, te juro que si está en mi mano, le voy a decir que algo. Si no, un video, un saludo, algo voy a intentar para ti. Gracias. Voy a intentar. Lo bueno es que hay chanza de un saludo. Lo malo que no tiene mi paz. Bueno, mi Beto, practique un poquito más, porque no fue su noche esta noche. La verdad que cae muy bien, se ve regio vestido, pero no fue su noche. Gracias. 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 Muy bien. ¿Quién no quiere conocer a Don Chente da? Claro. Es diferente, ¿no? Todos quieren conocer a Don Chente, y nadie quiere conocer a Don Cheto. Y empieza con la misma Che. ¡Ay, pero yo chiloquelo! Eso me basta. Como un abuelito lo quiere.